Estamos muy felices y contentos de entrar nuevamente en sus hogares con su programa Vive y Baila, hecho por un equipo muy comprometido con el apoyo al talento nacional. Es por ello que les invitamos a quedarse allí, sentaditos para que disfruten de media hora de conciertos aquí en su canal Vive TV. En esta emisión de Vive y Baila van a disfrutar de una agrupación que decide reencontrarse con los antiguos sonidos de la música tradicional venezolana. Es por ello que vamos a disfrutar hoy de Bea y Los Significantes. Quédense allí y disfruten de esta nueva sonoridad con el repertorio tradicional venezolano. ¡Gracias! 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 Colonel Jean Bazquez! a bárbar el voto en allá, es una herramienta para yo comunicar lo que siento... ¿Y qué me hace sentir? Me hace sentir verdado pleno, desde... Yo recuerdo toda mi vida la música ha estado presente en ella. Primero, bueno como te dije... Escuchándola en la casa, luego estudiando, después en distintos grupos, ahora con Verlo Significante, permanentemente, me hace sentir pleno, siempre me ha hecho sentir pleno. Música Por tus calles que van subiendo al cielo Para poder tocar las nubes con las manos Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino Poder adivinar mi sombra en tus caminos Con tus calles que van subiendo al cielo Para poder tocar las nubes con las manos Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino Poder adivinar mi sombra en tus caminos Calles de mi niñez, calles tranquilas Que empinando se van detrás de la neblina Al correr la mirada se mecen las montañas En la cortina gris de la colina Calles de mi niñez, calles tranquilas He descubierto aquí toda mi vida Cómo poder volver a ser de ti en mi pensamiento Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos Que empinando se van a tener el sueño azul de aquellos tiempos Calles de mi niñez, calles tranquilas Que empinando se van detrás de la neblina Al correr la mirada se mecen las montañas En la cortina gris de mi niñez, calles tranquilas He descubierto aquí toda mi vida Cómo poder volver a ser de ti en mi pensamiento Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos Cómo poder volver a ser de ti en mi pensamiento Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos Experiencias bonitas con Bale Ve lo significante para mí son Esas experiencias son permanentes Porque esto significa para mí un espacio de relax De encuentro, de reconocimiento, de aprendizaje Y todos los viernes cuando nos juntamos para ensayar Ese momento, esas tres, cuatro horas de ensayo No es solamente preocuparnos porque sale la música bien Sino son tiempos de conversación De chiste, de una comidita O sea, es verdad, es una fiesta Todos los viernes para nosotros es una fiesta De música, de responsabilidad, de disciplina ¡Gracias! 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 La más bonita hasta ahora musicalmente creo que fue en el Parque del Este en un lugar que se llama Las Corocoras cantamos una pieza que nos pide una compañera en el público y al final esa pieza era romance al final del concierto del recital nos hacen llegar una nota una nota en la que aparece escrito qué bonita interpretación de romance yo antes de la presentación de esa canción hablamos de su autor que es Manuel Graterol Santander bueno el papelito decía qué bonita interpretación de romance gracias Lilian Graterol hija de Manuel Graterol entonces creo que eso ha sido lo más bonito hasta ahora que nos ha pasado mi mayor logro es seguir estudiando la música es bastante complicado estudiarla y dedicarle tiempo a ella cada interpretación cada canción cada acorde cada nota cada vocalización tiene un peso y ese peso en la vida se lleva con amor y para mí la música es eso amor, afecto, cariño nunca me iré de tu vida nunca me iré de tu vida nunca me iré de tu vida nos lleva el destino nos lleva el destino nos lleva el destino que importa a los dos te llevo dentro del alma Como un tatuaje de sol Y entre mis veras palpita La llama encendida de tu corazón Nunca me iré de tu vida Ni tu bendito corazón Aunque por otros caminos Nos lleve el destino Que importa a los dos Te llevo dentro del alma Como un tatuaje de sol Y entre mis veras palpita La llama encendida de tu corazón En una noche callada Te fuiste y no has vuelto Mi vida entera te llama Y anhela tus besos míos Es que tú acaso no escuchas Mi grito doliente La voz de mi alma Que llora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes Y tu alma encendida A volverme la vida Que un día te llevaste con mi corazón Con tus labios rodajos Que una vida Minion El fuego Si tu intoxicato Qu eras palpita Que, a la Elle En una noche callada te fuiste y no has vuelto Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente la voz de mi alma que llora tu amor y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón con mi corazón Para mí mi comienzo fue al nacer yo nací en una familia todos tocaban algún instrumento cantaban las reuniones familiares siempre había mucha música y bueno no podía pasar otra cosa que yo terminara siendo músico Mi inspiración indudablemente viene de mi padre que fue cantante de ópera En él me inspiré Me siento inspirado constantemente en esta galaxia en este universo llamado música La música es todo para mí y la inspiración bueno mi país mi familia y mis compañeros músicos que constantemente están a mi lado haciendo lo que más nos gusta que es la música Oriente es la tierra donde amanece más temprano y a las seis ya los paisanos se regresan de la mar alegres pues el peñero viene cargado de peces y un pájaro hace las veces de guardador nacional Oriente es la tierra donde amanece más temprano y a las seis ya los paisanos se regresan de la mar alegres pues el peñero viene cargado de peces y un pájaro hace las veces de guardador nacional y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color el amarillo del sol es un poco azafranado el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón en la playa las mujeres buenas mozas y sonrientes hacen monerías decentes por regatear al pagar un jureldos corocorons y una hermosa catalana comienza así en la mañana bajo un cielo singular en la playa las mujeres buenas mozas y sonrientes hacen monerías decentes por regatear al pagar un jureldos corocoros y una hermosa catalana comienza así la mañana bajo un cielo singular y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color el amarillo del sol es un poco azafranado el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado por eso Oriente Coñado lo llevo en mi corazón por eso Oriente Coñado lo llevo en mi corazón que puedo decir Venezuela es música música todos los venezolanos tenemos algo de música por dentro de hecho quizás no lo hemos notado del todo pero desde la época de la colonia ya los musicólogos que hicieron esos estudios hablaban del milagro musical venezolano y de allí para acá no ha sido sino una playa una playa de músicos de primer orden y donde se para un venezolano en cualquier parte del planeta descuella tenemos mucha musicalidad yo siempre he dicho que en Venezuela tú le das una patada al piso y en lugar de levantar polo levantas talento musical un ejemplo por el caso de las juveniles cuando salen fuera la gente se vuelve loca quizás no es porque toquemos mejor que los europeos o que los gringos pero es que hacemos música porque somos música eso somos los venezolanos música mi mayor logro en la música definitivamente es vea y los significantes mira yo no la puedo contradecir mi mayor logro en la música es pertenecer a este grupo vea y los significantes así es como se enamora tu corazón con el mío yo vi de una garza mora dándole combate a un río así es como se enamora así es como se enamora tu corazón con el mío tu corazón con el mío luna 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 llena luna llena vengo ante luna 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 llena vengo ante anda muchacho a la casa y me traes la carabina mi hijo pa' matar a este gavilán que no me deje a gallina mi hijo la luna me está mirando yo no sé lo que me ve yo tengo la ropa limpia ayer tarde la lavé la luna me está mirando yo no sé lo que me ve yo tengo la ropa limpia yo tengo la ropa limpia ayer tarde la lavé ayer tarde la lavé luna 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 llena luna 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 llena luna Sabana, sabana Con tu brisa de Mastranto Tus espejos de laguna Sentinela de palveras Que se asoman con la luna Aquí me quedo contigo Aunque me vaya muy lejos Como tortola que vuela Y deja el nido en el suelo Se me aprieta el corazón No ver más tu amanecer Ni al cimarrón ni la mata Ni la garza que levanta Con el cabresto te dejo Amarrados mis amores Gota a gota que te cuente Mis penas el tinaje El perico en el conuco La tutuma en el corral Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Allá en mi pueblo Cuando pasa un alcarabán Se asustan las muchachas Por el beso del morichal El perro de la casa Se levanta y sale pa' allá Pa' allá pa' afuera Porque no le gusta pelear Que fuiste tú Que no, que yo Que si tú Te vieron que llevabas Cafecito al morichal